¿Cómo restablecer pantalla de inicio en iPhone 6? Si quieres restablecer la pantalla de inicio en iPhone 6 es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Ahora, cuando estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta la opción general. Vale, para restablecer la pantalla de inicio volvemos a bajar hasta restablecer y ahora simplemente entre estas opciones buscas pantalla de inicio que está aquí. Vas a darle a restablecer pantalla de inicio y le das a restablecer. Y así sería, así como puedes restablecer la pantalla de inicio en un iPhone 6.